¿Qué es el término militar? Era un término militar. Los militares tienen la costumbre de reportar desde sus sitios operativos lo que ellos llaman un positivo. Y un positivo es cuando ellos logran el objetivo que se propusieron. Yo recuerdo en los años, comienzos de los 90, en trabajos en zonas de violencia que los campesinos nos contaban que los militares decían no nos dieron orden de llevar detenidos, sino de llevar cadáveres. O sea que el efecto positivo de su operativo era matar. Y las víctimas en muchísimas ocasiones eran personas que no tenían nada que ver con la guerra, que no estaban armadas, que no pertenecían a ningún grupo armado. Y sin embargo, en los informes públicos aparecían como si fueran combatientes. Esto lo tenemos registrado desde hace muchos años. Tanto que en el año 2010-2011, cuando esto ya se fue volviendo como más público, este nombre y esta costumbre, y se fue denunciando más públicamente, lo que hicimos fue hacer un barrido de nuestra misma base de datos, donde ya había muchísimos casos registrados así. Y sacamos esta publicación en 2011, donde hay ya más de 1.700 casos que estaban ya registrados. Un capturado pues se puede defender. Entonces puede conseguir un abogado y puede demostrar que no era un combatiente, que lo capturaron y lo quisieron reportar como combatiente. Pero un muerto no se puede defender. Entonces por eso se multiplicó tanto esa táctica del falso positivo, presentarlo como muerto en combate. Y muchas veces ni siquiera se daban nombres, sino que se decía hubo tantos muertos en combate, se les enterraba clandestinamente o en fosas comunes, como hoy día se han descubierto a raíz de lo de la Macarena de hace como 10 años, que se descubrieron cantidad de fosas comunes y de gente que era llevada en helicóptero con uniformes de camuflado, pero sin ningún trámite judicial para la sepultura. Entonces ahí el escándalo creció mucho más. Es que las organizaciones de derechos humanos pues tenemos muchas limitaciones, y yo creo que la JEP hizo una recopilación de muchas fuentes. Ahora, la JEP ha dado una cifra de 6.400 casos, que involucra prácticamente a todos los batallones del Ejército. Ya desde hace varios años, cuando vino un relator de Naciones Unidas, experto pues o relator sobre ejecuciones extrajudiciales, ya él se mostró muy alarmado, muy impresionado, porque veía que esto no eran casos aislados. En la medida en que él se fue desplazando y fue visitando los diversos brigadas y batallones del Ejército, fue viendo que en todos había denuncias de ejecuciones extrajudiciales con estas características de falso positivo. Entonces, él vio que se trataba de una política de Estado, que no eran cosas esporádicas, y que involucraba prácticamente a todos los batallones. Y para involucrar a todos los batallones se necesita que las órdenes vengan de muy arriba y que sea una verdadera política de Estado. Una de las tácticas represivas del Estado colombiano ha sido justamente esa. Por ejemplo, uno de los primeros casos que ha sido investigado y presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos es la masacre de las Bananeras, que tuvo lugar en 1928. En esa masacre, podríamos decir que ya existe esta táctica. Y yo creo que en la medida en que la represión se fue como sistematizando en Colombia, se fue descubriendo que a medida que se tomaba conciencia de los derechos humanos y iban apareciendo organizaciones defensoras de derechos humanos o iban viniendo organismos internacionales a investigar los crímenes, el Estado fue descubriendo que una manera de justificar todas esas muertes o desapariciones era precisamente acusando a las víctimas de pertenecer a grupos violentos o de estar en combates. Bueno, estrictamente yo creo que estos casos no deberían haber ido a la JEP. ¿Por qué? Porque la JEP fue concebida para procesar a los vinculados al conflicto armado. de un lado o del otro, ya sea del lado del ejército o del lado de las guerrillas. Pero esta gente, estas víctimas de los falsos positivos pues fueron víctimas que no están relacionadas con el conflicto armado. Precisamente esa es su característica, ¿no? Fueron falsamente vinculadas al conflicto armado. Y en ese sentido yo considero que no deberían estar en la JEP. Deberían estar en la justicia ordinaria. Lo que pasa es que la justicia ordinaria tampoco funciona. Las víctimas esperan que haya un esclarecimiento a fondo, un reconocimiento de los responsables, unas sanciones que aunque sean alternativas pero que aseguren que eso no se siga repitiendo. Y eso todavía no se ve.